Déjame vivir libre como las palomas que anidan en mi ventana, compañía, cada vez que tú te vas. Cada vez que tú te vas, déjame vivir libre, libre como el aire, me enseñaste a volar y ahora te cortas las alas. Y volver a ser yo misma, que tú vuelvas a ser tú libre, pero a mi manera, pero a mi manera. Déjame vivir libre, pero a mi manera, y volver a respirar de ese aire que me vuelve a la vida. Y volver a ser yo misma, que tú vuelvas a ser tú libre, pero a mi manera. Y volver a ser yo misma, que tú vuelvas a ser tú libre, pero a mi manera, pero a mi manera. Pero a mi manera. Pero a mi manera. Pero a mi manera. Pero a mi manera.